Muy buenos días. Es época de carnaval. Siempre he disfrutado de los toros y civiles de Montecristi, de las Cachuvas, de Cabral, de los Diablos Cajuelos, de las Joyas y los Pimpines de Santiago, de los Guloya de San Pedro del Macorís, de los Papeluces de Cotuí. Pero hay un caso, digo, y también he gozado de los robos a la gallina y los califés, pero hay un caso en que nunca he encontrado explicación. Mire que yo he consultado a psiquiatras, psicólogos, cientistas políticos, antropólogos, porque se trata de una percepción de que los dominicanos son personas crueles que gozan de la tragedia ajena. ¿Cómo explicar? Se me muere Rebeca. Se está muriendo una niña, que en este caso es una muñeca que lleva a la madre, y la gente lo que hace es reírse. ¿De dónde sale eso? Eso viene de España, viene de África. Y no solamente es ahí, hay un merengue muy popular de los años 40 del siglo pasado, de una señora que se le está muriendo el hijo y no tiene dinero para comprar medicina, y le pide a su comadre que le compre su puerco para poder tener dinero, para comprar la medicina porque el puerco es la alcancía de los campesinos pobres. Hay otro caso que da pena, que es el abuso que hacen ciertos dominicanos de aquellos jovencitos que quieren ser jugadores de grandes ligas. Y ellos los ponen en contacto con los scouts americanos. Pero antes, le dan drogas, esteroides. Conozco por menos un caso de un niño que quedó paralizado, un joven que quedó paralizado por los esteroides. Total, que tan pronto llegan a los Estados Unidos, los primeros que le hacen es una prueba de sangre a ver si tienen esteroides. Y si lo tienen, no pueden jugar. Es una tragedia en cierto sentido porque muchos padres quieren que sus hijos sean peloteros de grandes ligas para así poder resolver todos sus problemas económicos. Y empeñan lo que tienen para que estos intermediarios le hagan caso. Y esto es lo que hacen es meterle esteroides. En una ocasión, siendo embajador en Washington, conseguí el dato de cuánto ganaban los peloteros dominicanos en grandes ligas. Y era una cifra que sumaba más que nuestras exportaciones de café, cacao y tabaco juntos. Pero esos niños que no logran que los seleccionen, sufren un trauma serio que es parte también de la tragedia dominicana. Cambiando de tema, ustedes notarán la importancia que le está dando el senador Marco Rupi de la Florida al tema de Venezuela. Miren, en Estados Unidos toda la política es doméstica. Es decir, tiene que ver con asuntos locales. Conseguir el voto de los venezolanos en las elecciones de la Florida ya ha devenido importante porque en la Florida los márgenes entre el que gana y el que pierde son muy reducidos. Acuérdense que el presidente Trump dijo ganó por la Florida después de un recuento y recientemente hubo otra elección muy cercana. Mientras que en Nueva York y Boston, por ejemplo, el voto dominicano en cierto sentido sobra porque ganan por mucho los demócratas. Entonces, digo esto porque algún día si hay un problema serio de la política dominicana donde gritarán y pedirán a la Casa Blanca que haga algo serán de parte de los políticos de la Florida, no de Nueva York, no tanto de Nueva York. Mire, durante la campaña electoral dominicana hubo mucho dinero de Brasil, dinero de Odebrecht. Esa mata se secó. Entonces ahora está surgiendo otra fuente de financiamiento de campañas electorales que son de aquellos empresarios mexicanos que ven los problemas serios que tienen en Cancún, donde hay drogas y violencia, le temen al nuevo gobierno de López Obrador y entonces traen sus capitales a la República Dominicana y aquí están acostumbrados a la mordida mexicana y sobornan para conseguir lo que quieren, torres o lo que sea. Eso es algo que hay que tenerle cuidado. Finalmente, sobre el tema de si Danilo Medina se quiere elegir o no, yo sugiero que veamos quiénes serán los candidatos para la Suprema Corte de Justicia. Ya el presidente actual dijo que no va, la gente lo vincula a Leonel Fernández, probablemente Danilo Medina tratará de que los integrantes de esa corte no representen o simpaticen con Leonel Fernández, pero si son independientes, autónomos y objetivos, o si son gentes que en un momento dado votarían por Danilo Medina, está por verse. Es algo que hay que ver con calma, pues es un indicio de por qué camino van las cosas. Que pasen muy buen día.